Tusas buscan redimirse ante el FC Juárez. Las Tusas del Pachuca repiten esta noche en el Estadio Hidalgo, donde reciben a las bravas del FC Juárez, dentro de la primera fecha doble del clausura 2024. El compromiso correspondiente a la tercera jornada del campeonato está programado a las 19.06 horas, con arbitraje de Fernando Alexander Cruz. Este será el décimo compromiso entre ambos conjuntos en la Liga MX Femení, con saldo positivo para el Pachuca, con cinco triunfos por solo uno de FC Juárez, mientras que en tres ocasiones se repartieron las unidades. Con información de Alejandro Velázquez.